Hola juguitas como andan, espero que anden muy bien El video de hoy es un juego de ganar plata Por eso hoy estoy feliz Este video voy a darlo todo Miren lo que tenemos aca Tenemos muchisimos vasos con plata adentro Tenemos billetes de 100 dolares Billetes de 100 pesos Por aca tenemos 1000 pesos Por aca tenemos billetes de 10 pesos Aca tenemos 500 pesos 20 pesos, osea hay muchisima plata Y toda esa plata me la voy a ganar yo No mentira, para este juego tengo invitados especiales Asi que vamos a ver quien gana toda esta plata Pero antes voy a tomarme mi pan Que ustedes saben que siempre me acompaña en todos los videos Cero calorias, me da mucha energia Ok ahora si voy a pasar a presentar A los invitados Aca estoy con Opti Hola Preparado para este juego? Preparado, tengo las pelotitas, ya estuve practicando Hola Y viene Kevin Ok el juego va a ser el siguiente Tenemos estas pelotitas que vamos a tener que tirar a los vasos En el vaso que caiga la pelotita vamos a recibir el dinero Por ejemplo si cae aca vamos a recibir la plata que esta dentro del vaso Hay vasos vacios aca adentro Cuando toque un vaso vacio vamos a tener que tirar la ruleta Y esta ruleta tiene diferentes prendas Te puede tocar un pasterazo Te puede tocar que perdes todos los pesos Te puede tocar que perdes todos los dolares O te puede tocar que perdes todo Osea esta es como la peor Antes de empezar vamos a contar hasta 5 segundos como siempre hacemos para darle tiempo a ustedes de que leen Dejen like y apreten el boton de abajo de suscribirse ok vamos hasta 5 para que ustedes lo hagan 5,4,3,2,1 Vamos Bueno Ahora si vamos a empezar Ok voy a ser el primero en tirar la pelotita Quiero que me toque dolares Yo quiero dolares Aca me dan verdes Asi que voy a ir Ok voy a hacer mas o menos por donde andan ¿Que toco? ¿Que toco? Nada A ver A ver Marcelazo No 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 cállense por favor No 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 Mi bien David los dos de 100 dolares ahí Bueno vamos a ver que tal le va Lola 1,2,3 Uy Vacio Lo que mas quiero que me toque es perder algo porque no tengo nada A ver A ver Si Quiero hacer tu pastelazo Voy a recargar energias con mi van un poquito Ah queres un poquito para Es bueno eh Tomate un poquito porque te va a hacer falta Te va a hacer falta energía para Para este pastelazo que te voy a dar Un poquito eh Vamos eh Pará 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 Hay una toalla para chicarme después Acá, acá, acá Tranquilo No 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 Después se la damos 1,2,3 Oh Todavía no estoy allá No sé Kevin Todavía nadie agarro plata Estamos pobres Mirá A ver Uy Nada Ay a ver Quiero que le toque pastelazo Pastelazo Si 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 Cuenten hasta 3 1,2,3 1,2,3 Para nada no me empuje Ay Nada Si Wow A este chiquito acá Ah Bueno Quizás me gané 20 pesos Tirá a un lado No, a ver Yo creo que por acá Por este lado hay más allá No ¿Qué gané? 500 pesos Vamos Vamos A ver Kevin ¿Vos qué decís que tocó? ¿Qué decís que tocó? 100 dólares 100 pesos No Bien, bien, bien Pero bien Voy por esos mil pesos Va Quiero tomar ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? No No tocó nada ¿Qué pasó? Yo que tengo que que me toque Una bala Un espacio Por trabajo No No A ver Quiero ver cómo devuelve Dile acá Lo voy a volver por acá Ojalá que a nadie le toca Porque voy a volver por vos Voy a volver por vos Voy a volver por vos ¿A cuál lugar vas a dar? Elegí uno ahí Dale Ok, acá ¿A cuál? Marca con uno Acá, esto es de acá Bueno, ahí va No Caras Vamos a ver ¿Le tocará pastelazo? Yo pierdo y me perdonan... Nuevamente pastelazo. Y bueno, le tocó a Jonas, así que... Cuenta en 3, 2, 1... ¿Querés la toalla? ¿Cómo te sentís, Jonas? Voy a hacerlo con los ojos cerrados. Decime que tocó algo. 10 pesos. Con esto no me compro ni un chicle. Bueno, mi turno. Voy a estirar. Esta vez, acordate, voy a estirar con los ojos cerrados. 3, 2, 1... 100 pesos. Voy a ir por estos mil pesos que están acá. Esos mil pesos van a ser míos. Voy. ¿Qué quieres hacer? ¡Ay, casi! ¡Sí! Fueron otros mil pesos, pero fueron mil pesos en fin. Voy ahora por los 100 dólares, así paso a ser primero. Voy a apuntar allá. ¡Sí! 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 ¡Cien dólares! ¡Vamos! Despegó el vaso y todo. Dañó todo. Dañó todo. Dañó todo, o sea... Rompió todo. Estoy por esto sin acá delante y todo. ¿Ves? ¡Sí! No, de vuelta. 10 pesos. Voy a ir a los seguros. A ese de acá cerca. Por acá, por esta zona. A ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡100 pesos! ¡Vamos! Yo sigo sumando, yo sigo sumando. Este... Ahora voy a, como siempre, a punto y limpio. Allá. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ven, a ver, a ver! ¡Oh! ¡No! ¿Pastelazo? ¡Sí! ¡Pierre todo! ¡No! ¡Dame la platita! ¡Dame la platita! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Sí empezó! Bien, bien, de poquito. Ok, ya va. Llegó un momento de hacer algo diferente. ¿Qué? Tres turnos por persona. Ok. Así, rápido. ¡1, 2, 3! ¡Vamos! Ok, vamos a ver, a ver, a ver. ¡Una pelota! ¡Nada! ¡Nada, tampoco! ¡Dos ruletas! Y acá... ¡100 pesos! ¡100 pesos! A ver... ¡Pastelazo! Puedes tocar dos pastelazos. ¡Pastelazo, por favor! ¡Sí! ¡10 dólares! ¿Dónde están mis dólares? No sé, pero tenías. Así que... No tengo dólares. No, no tenía dólares. Sí tenía. No, no tenía dólares. ¡Ay, los había perdido! ¡Ay, los había perdido! No tenía. Bueno, pastelazo. Pastelazo. A la cuenta de 3. Toma aire, toma aire. ¡No! ¿Eh? ¡Pará, me entró la nariz! Yo me voy a ganar 300 dólares ahora. Miren, eh. ¡1 dólares! ¡1 dólares! ¡2 dólares! ¡1! Ok, vamos a ver, vamos a ver. Acá le tocó... ¡Nada! 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 ¡Oh! ¡Nada! 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 Ok, ¿eh? ¿Qué te pre pastelazo? Sí, te pre pastelazo. ¿Cuál es la que se mata? ¡1! ¡Pastelazo, 1! A ver, siguiente ruleta. ¡Pastelazo! No quiero jugar más si te juego al parecer. No tenía ningún pastelazo. No tenía ningún pastelazo. ¡Pastelazo! Me encantó. Me encantó esto. ¿Viste, Docti? Está nervioso. Mirenlo. Está que no respira. Bueno, ¿quién le tira primero los dos? Vos primero y yo atrás tuyo. Bueno, vamos. ¡3! Voy yo. ¡2! ¡1! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, llegó el momento de la final. Última ronda. Ahora el que gana o pierde ya queda con ese dinero, ¿ok? O sea, no hay vuelta atrás. Yo tengo 1.100... 1.110 pesos. Voy. ¿Qué? ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Me voy entonces con 1.110 pesos y 100 dólares. Vamos a ver cómo le va a los chicos. Yo tengo 0 pesos. Y Jonas también tiene 0 pesos. Así que tengo que desempatar con Jonas. ¿Cuántos dólares tienes? Cero. Cero todo. No tiene nada. Vamos a ver si se va con algo. Voy allá, eh. No, no tiene nada. ¡Nada! Se va con un pastelazo. Juan no teme nada. Pero podés ganarte. Podés ganarte un pastelazo. ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Vamos! Estaba ahí, estaba ahí. Estaba ahí, estaba ahí. Tengo 0 pesos. Así que sigo, sigo. Que sean 10 pesos me salvarían de ahí para no perder. Con algo que tenés que ir. ¡Vamos! ¡Qué sencillo! ¡Ya ves! El último turno es el de Kevin. ¿Cómo le irá Kevin? Vení Kevin. 300 pesos. ¿Cuánto tenés? 300. 300 pesos. Vamos a ver si Kevin se va con más. O vamos a ver qué pasa. Últimas palabras que quieras decir. No. ¡Chau! Ok, yo terminé con 1.110 pesos y 100 dólares. Yo terminé con 300 pesos. Esto quiere decir que... Hay un perdedor. La vez pasada yo me puse así y me reventaron la cara. Así que, por favor. A la cuenta de 1, 2, 3. Despacio, despacio. Y el último. Dale, vení. Despacio, que yo te servé, boludo. ¡Bravo! Y ese fue el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Acuérdense de seguirme en las redes sociales. Van a estar el canal de Kevin. El canal de Jonas. Y el canal de Ophi. Abajo en la descripción. Así que vayan y se suscriben. Ok. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chau! 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 Chau!